En el marco de la inauguración del Foro Internacional Alternativas Verdes, Innovación y Desarrollo Sustentable que se desarrolló en el World Trade Center municipio de Xochitlpec, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que es prioridad para su gobierno encontrar a los jóvenes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero. En el centro de convenciones, Peña Nieto expuso que diariamente sostienen reuniones con el Gabinete de Seguridad para acelerar la búsqueda de estos jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Por su parte, el gobernador Graco Ramírez reiteró su respaldo y solidaridad y apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto para dar con el paradero de estos jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Señaló que, al igual que lo hizo en la Comisión Nacional de Gobernadores, expuso como un ejemplo nacional la implementación del mando único policíaco. Para Noticieros del Regional, Guadalupe Flores.